El día de hoy se dio a conocer que uno de los hijos del divo de Juárez, Juan Gabriel, fue agarrado por la policía. Esto sucedió debido a que supuestamente él arremetió físicamente a varias personas, entre ellas su propia madre. En un primer informe se dio a conocer que este joven momentos antes había ingerido grandes cantidades de bebidas con alto grado etílico. El hijo de Juan Gabriel, Joan Aguilera, fue agarrado en los Estados Unidos después de que arremetió físicamente en contra de su mamá, de su hermano, además de la novia de este. Medios de comunicación informaron que todo comenzó cuando él llegó a su casa. Sus familiares lo vieron en muy mal estado, pues ya conocían su pasado, así que le pidieron que mejor se retirara, lo que hizo que este se pusiera color de hormiga. En plena emisión, Juan Manuel Cortés leyó lo que sería el reporte policíaco. Este informe dice lo siguiente. Joan llegó a la residencia y se la arrojó. Tristemente, la madre del joven, Laura Salas, quien actualmente tiene 65 años de edad, no se salvó de esta, ya que también la arremetieron físicamente. Lo siguiente que pasó fue que la policía llegó a la residencia por un llamado que hicieron de ayuda. Ellos ingresaron a la casa y vieron que Joan no se encontraba en ningún lado, subieron a su habitación y tampoco estaba. Ahí fue cuando descubrieron que habían varias botellas. Tras continuar su búsqueda, los policías se dieron cuenta en dónde se encontraba el joven. En el reporte también se dice lo siguiente. El oficial observó que Joan se escondía en el patio detrás de los árboles, saltó la cerca hacia el patio de la casa vecina. No pudimos localizarlo de nuevo, pero Joan regresó a la casa y fue agarrado de nuevo. En el programa Suelta la Sopa, los conductores recordaron que desde hace muchos años atrás, la relación entre los hermanos no es muy buena que digamos. Principalmente después de que se dio a conocer que Iván sería el heredero universal de la fortuna amasada por el cantante Juan Gabriel. Por si esto no fuera suficiente, se dice que los policías ya sabían del carácter tan fuerte que Joan tenía al momento de estar bien de fiesta. Por esta razón, las declaraciones de su familia fueron muy coherentes para las autoridades y de inmediato las aceptaron. Ahora, el hijo del cantante que tristemente ya no se encuentra en este mundo, está en las instalaciones de la policía. Hasta este momento, la familia no ha querido dar ninguna declaración al respecto. Pero se sabe que nadie ha pagado la fianza del joven, la cual puede ascender a más de 2.000 dólares. Por esta razón, como no se ha pagado, él sigue en las instalaciones de la policía en Florida. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.